El otro día estaba viendo YouTube pensando qué hacer para este canal y vi que la marmota subió este video y el Philip este video. Así que pensé, I'm just sorry, voy a hacer una mezcla de los dos respondiendo sus preguntas con un gameplay mamalón de fondo. Así que les dije en Twitter y YouTube que me preguntaran lo que quisieran, así que bueno, ve por unas papas y vamos a darle. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor video, tu peor video y cuál ha sido el más entretenido de hacer? Yo creo que el mejor video que he hecho hasta la fecha, yo creo que ha sido uno que se llama ¿Cómo ser bueno en cuatro pasos? Es de los mejores videos más entretenidos en mi opinión y uno de que se llama 8 minutos de datos que nadie me preguntó, muy bueno también. El peor, yo creo que nunca he subido un mal video, suena super mamón, ya lo sé, pero cuando he hecho mal los videos, no los subo. Pero hay videos que chance no requieren tanto esfuerzo, por ejemplo los versus que hago contra Felipe, son videos muy sencillos de hacer. No es tan complicado como otros que requieren un guión ahí de nueve páginas, pero bueno, son buenos videos. Y el más entretenido que he hecho, yo creo que ha sido el 10 horas en realidad virtual. Yo creo que es un video divertísimo de hacer, ahí explore el mundo de furros. Muy curioso. ¿Cuál es la motivación que tienes para seguir subiendo videos? La verdad, va a sonar super cursi esto, pero muchas veces cuando veo comentarios o mensajes que mandan en Instagram, Twitter. Muchas veces me han puesto, hey, hoy tuve un mal día, pero tu video, no sé, me sacó una sonrisa o me entré tuve un rato. Ay, cosita, mi vida. Pues no sé, como que al final del día todo YouTube empezó pues porque me gusta entretener, me gusta hacer reír a la gente y pues siento que es algo que me sale bien. Pues esa es mi motivación, ¿no? Saber que estoy dando entretenimiento, que me gusta llamarlo de calidad. Aunque tú no lo creas, cabrón. Haciendo el vino más genérico de la historia y contestando preguntas. Calidad pura, let's go. ¿Qué es más difícil, sobrevivir en la universidad o trabajar en redes sociales de tiempo completo? Bueno, hermano, yo sobreviví las dos al mismo tiempo. Así es, para los que no saben, yo mientras empecé mi carrera de YouTube, también estaba estudiando una carrera en la universidad. Así que pues, es difícil. No duermes ni madres aproximadamente como una hora al día, lo cual es excelente. No, pero la verdad es encontrar balance. Organizando se puede, más o menos. Top 5 videojuegos favoritos, sin un orden en específico, Fortnite Black Ops 1. Me mamó ese juego, se me hizo excelente. El Assassin's Creed Brotherhood, o sea, toda la saga me gusta, pero el Brotherhood es mi favorito. Mario Kart, por los viejos tiempos. Y GTA. GTA, el 5, el online. Puta, qué buen juego, güey. ¿Con qué youtubers y streamers te gustaría colaborar a futuro? Que conozcas o quieras conocer. Bueno, es que mi contenido en YouTube, en el canal principal, no se presta tanto a colaboraciones. Así que, imaginaría que me dijiste con quién te gustaría jugar. Me gustaría, me mamaría jugar con el Mariana. Creo que es un streamer en el que a todos les gustaría jugar. Se me hace un güey muy cagado, muy carismático. No sé, siento que es alguien que juegas y te cagas de risa. ¿Qué clase de música te gusta? Eso, tus bandas que más te gustan. Me gusta mucho el rock. Mi banda favorita es ACDC. Pero pues me gusta ACDC, Aerosmith, Guns N' Roses. O sea, me gusta mucho el rock. Pero también me gusta, por ejemplo, el rap en español. Me gusta el Cártel de Santa. Me gusta Millonario. También me gusta por ahí. Pues la neta escucho todo lo que sea, ¿sabes? Hasta las rolas de TikTok. Esa de dance, dance, dance with my hands, hands. La neta escucho. O sea, si está buena la rola, la voy a escuchar, güey. Así es, así es sencillo. Y Bad Bunny, también me gusta Bad Bunny. ¿Qué le dirías al ro de hace tres años? Hace tres años, creo que apenas estaba empezando YouTube. Creo que mi primer video lo subí en noviembre del 2019 o 2020. No estoy seguro. Pero le diría, sí se puede, güey. Y también le diría, échale ganas al gym, güey. Y deja de comer taquis, hijo de perra. ¿Tienes hermanos? Y si sí crees que tienes una relación con ellos, yo tengo un hermano más grande. Se llama Víctor. Me llevo muy bien con él. Ya no vive en México, pero me llevo a toda madre con él. De hecho, probablemente está viendo este video. Así que, güey, tú sabes que yo soy el hermano favorito, ¿eh? Ay, güey, no, me llevo muy bien con mi hermano, la verdad. ¿Cómo te sentiste en tus comienzos en YouTube? Eh, la verdad, fue un comienzo, pues, no quiero decir difícil. Porque tampoco me va a ser la víctima de, no, fue una travesía que me forjó como carácter. No, güey. La neta fue un, o sea, no sabía ni madres. Entonces, Filip y yo veíamos ahí como pláticas, podcast o cursos de YouTube de, pues, más que nada de cómo funcionaban los videos. Qué hacen en las miniaturas, cómo funcionaban los títulos. Qué nada para saber cómo funcionaba YouTube. Entonces, tuvo un comienzo muy lento. Filip y yo hicimos YouTube como un año antes de que nos empezara a ir bien. Bien, entre comillas, porque, o sea, nuestro primer video de mil vistas fue así un fenómeno para nosotros, ¿no? Yo creo que un año, porque gracias a pandemia, mucha gente empezó a ver YouTube. Así que tú no sales de tu casa, veías más YouTube y eventualmente te topabas con un video de este mamahuevo. Así que, bueno, ¿qué haces cuando no grabas o no haces videos? Me hago la paja, no es cierto. Este, me gusta mucho jugar tenis. Ahí le pego al raqueteo, me gusta jugar con mis mascotas. Tengo un, miren, parece que lo invoqué. Tengo un gato, se llama Tito, velo, velo, velo. También tengo una perrita que se llama Nina, me gusta ir a jugar con ellos. Me mama ver series, o sea, todo lo que salga en Netflix o Amazon, lo que sea. Me encanta ver series de, pues, de muchas cosas, comedias, lo que sea. Yo soy ese güey que se echa una serie completa en dos días, sí, soy yo. Soy yo bastante tranquilo, no es como que todos los días me voy ahí a echar 4 mil cervezas. No, soy chill, ¿entiendiste? ¿Cómo y a qué edad le dijiste a tus papás que eras YouTuber? Nunca se los escondí, porque, pues, güey, es un poco difícil esconder que eres YouTuber cuando estás en tu cuarto diciendo ¡Chavales, bienvenidos a otro video! Pues, es un poco difícil esconderlo si estás gritando como imbécil en tu cuarto. La verdad, nunca se los escondí, porque empezó como un hobby. Yo empecé con la universidad y, pues, seguramente ellos pensaban, güey, está estudiando, tiene un hobby de hacer videos. Pues, está bien, mientras siga sacando calificaciones buenas, que haga lo que quiera, ¿no? Hasta que ya, pues, vieron que le estaba dedicando más tiempo. De hecho, mi mamá me prestó dinero para comprarme mi primera computadora. Ya luego se lo pagué y me sentí como un niño orgulloso. ¡Ese es un verdadero hombre! La verdad, me han apoyado bastante mi familia en todo esto de YouTube. Mi hermano me ha regalado un micrófono. Mi papá me regaló un monitor. Me acuerdo que no me olvidé, me regaló un monitor mamadísimo, que es el que tengo a la fecha. Mi mamá creo que una vez me regaló también un control o un teclado, no me acuerdo. La verdad, me han apoyado bastante. Entonces, sí, familia God. Pregunta, ¿cómo conociste a Rotrex, a La Marmota y al Philip? Ok, ahí te va en orden cronológico. Al primero que conozco de todo este grupo es al Philip. El Philip yo lo conocí desde que tengo como 15 años. Hace como unos 9 años, 10 años más o menos, conozco a Philip. Lo conozco porque fuimos a la escuela juntos, a las mismas secundarias, prepa, hasta universidad. Y, pues, siempre nos llevamos a toda madre. Entonces, desde ahí conozco al Philip. A La Marmota lo conocí ya siendo youtuber. Yo un día estaba streameando y uno de los editores de La Marmota, que se llama Diego Gallo, llegó a mi stream y me dijo, ah, qué pedo, no sé qué, soy el editor de La Marmota. Y, pues, empecé a jugar con él un rato. Me invitó a unas partidas, jugamos, nos llevamos bien. Y, después de días de jugar juntos, me dijo, ah, voy a invitar a Line, que es La Marmota. Y dije, ah, pues, chingón, no, merguitísima. Porque yo ya se voy a generar La Marmota. Yo veía los videos de ese güey y decía, este güey está cagadísimo, es un fenómeno. Empecé a llevar con él y, pues, ya, se hizo una amistad ahí de todo el grupito de The Chill y muy, muy chingón. Ah, y al Rotrex. El Rotrex lo conocimos en la primera casa de Chill. En la casa donde estábamos Felipe, Marmota, Diego Gallo, Wonky y yo. La primera casa de Chill. Como la primera casa de Chill fue en Querétaro, pues, Rotrex vive en Querétaro. Entonces, Rotrex nos dijo, hey, qué pedo, hey, youtubers de Fortnite, uh, uh, uh. Hay que conocernos. Entonces, nos conocimos en Querétaro un día. Ahí, pues, muy chill. Y, pues, bueno, desde ahí somos amigos todos. Todos te preguntan de YouTube, pero yo te pregunto, ¿estás bien? Saludos desde Prr, Prr. Hey, estoy bien. Gracias por preguntar, güey. ¿Cuál ha sido tu etapa más bonita de YouTube? Yo creo que, sin duda, las casas gamer. Ya sea la primera, la segunda. La verdad, es una etapa... Para YouTube es brillante porque como estás con gente que también se dedica a YouTube, pues, todo el tiempo estás rebotando ideas. Una buena idea, la rebotas con, hey, ¿qué te parece esta idea? Te dan retroalimentación. Y haces unas muy buenas ideas cuando vives con gente que hace lo mismo. Entonces, es un YouTube brillante. Y también como persona, vivir con tus amigos va a sonar súper mamón. Pero es algo muy difícil de describir hasta que lo vives. Yo sé que suena como si fuera un retiro espiritual ahí donde te encuentras a ti mismo. Pero no, básicamente es muy cagado vivir con tus amigos porque es desmadre. Están todo el tiempo riéndose de pura mamada. La verdad, es muy divertido. Y es etapa de los mejores veranos de mi vida. ¿Qué te inspiró a ser YouTuber? Saludos desde Tlaxcala. Primero que nada, Tlaxcala no existe. Número 2. ¿Me inspiró a ser YouTuber? Pues, el hacer videos. Yo, yo idolatraba mucho. Bueno, idolato todavía. Yo empecé viendo mucho Wherever Tomorrow. Yo crecí con la Wherever Crew. Y también con Vete a la Verge, que es un canal... Ay, excelente, güey. Ok, entonces crecí con esos dos canales. Pues, como que se me inculcó este humor mexicano. Pues, no sé. Siempre me llamó la atención a ser videos en YouTube. ¿Qué te hubiera gustado a ser si no fueras YouTuber o streamer? ¿Y qué piensas hacer a futuro? Para los que no saben, yo estudié una carrera. Ya me gradué, me acabo de graduar en el verano. Entonces, yo estudié una carrera de negocios con especialidad en mercadotecnia. Así que, pues, yo creo que hubiera sido algo... Siempre me ha encantado la industria de los videojuegos. No sé si hubiera sido tal vez algo de mercadotecnia en un estudio de videojuegos. No sé, Epic Games, Activision, algo así. Yo espero que sí. Y a futuro, pues, no sé. O sea, no me imagino teniendo 60 años haciendo videos en YouTube. Digo, quién sabe, espero que no. Pero me veo todavía haciendo YouTube un buen rato, ¿sabes? Todavía creo que tengo, pues, la energía, el tiempo, la pasión por YouTube. Me veo todavía haciendo YouTube mis pendejadas por un buen rato. Todavía unos buenos años por venir. Así que, bueno, si te caigo mal, mamaste. Porque voy a estar ahí todo el tiempo. ¿Cuál ha sido tu momento más crítico en el cual no tuviste contenido y estuviste con mucha presión? Güey, qué buena pregunta, qué buena pregunta. En la casa gamer de este verano, como saben muchos, las visitas en Fortnite, que pues era mi juego principal en YouTube, se empezaron a caer muchísimo. Y nos dimos cuenta todos. Marmota, Rotax, Filip y yo, los cuatro dijimos, güey, algo está pasando con Fortnite, algo tenemos que hacer. Pues, platicando entre todos, dijimos, pues, a la mierda, hay que cambiar contenido, va a seguir siendo de videojuegos. Pero, pues, hay que expandirnos a otros juegos, a otros formatos. Y, pues, se dieron cuenta que Lootplace y Marmota empezamos a hacer contenido más variado de otros juegos, ¿no? De juegos de miedo, de juegos lo que sea, ¿no? Entonces, ese punto fue muy crítico que, pues, ya no sabíamos qué hacer. Entonces, experimentamos con algo y afortunadamente salió bien. Pero ese momento fue una semana muy, muy dura, el intentar subir contenido que no fuera Fortnite. Entonces, fue una jugada arriesgada que yo creo que valió la pena. ¿Tú crees que Fortnite revivió con el lanzamiento del capítulo 4? Al menos en contenido en YouTube, sí. Yo tengo la teoría de que nunca bajó tanto en jugadores y no solo en YouTube, ¿sabes? O sea, los videos de YouTube dejaron de ser tan vistos, pero la gente siempre jugó mucho tiempo, ¿sabes? Entonces, este, creo que en cuanto a YouTube sí renació un poquito. Pero siento que siempre hay gente jugando a Fortnite, la verdad. Siento que es un juego tan grande que nunca la gente va a dejar de jugarlo. Uno, porque es gratis y la gente es bien tacaña. Las cosas como son. Y número dos, pues, tiene muchas cosas, güey. No todo es Battle Royale, hay creativo, hay... Pues, muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que al final de día es un juego que siempre va a tener jugadores activos. Espero, güey, porque, pues, si no, voy a llorar, güey. ¿Alien favorito de Ben 10? Materia Gris. Ese güey era la riata. Top películas para ti de Marvel. Ok, a ver, va en orden. De Marvel es la de Endgame, 100%. De DC, la segunda de Suicide Squad, porque la primera fue malarda. De terror, El Conjuro. De acción, la que sea de John Wick. De caricatura, Lilo y Stitch. Y de anime, bueno, no es película, pero Atacu'n Titan, me... ¡Mama! ¡Ay, qué otaku me sentí, pero qué rico! ¿Cuál fue tu primer amor? Saludos, mi compa, el moloteco. No sé qué es un moloteco, pero saludos a tu compa, el moloteco. Mi primer amor se llama Kim Posible. Y Raven. Raven de Teen Titans. También, este, Lola Bonnie, Jessica Rabbit. Ya sabes, lo de todos, ¿no? ¿Cuál fue la peor experiencia que tuviste en la escuela? Una vez, en un examen final, un güey en el salón vomitó. Vomitó así, sacó el Satanás de adentro, no tomó Pepto Bismol, comió taquis el día previo, yo qué sé, güey. Sacó a Satanás y el olor que estaba en el salón era putrefacto. Tuvimos que hacer el examen ahí, pero era un olor así de esa madre que hasta te llora los ojos, güey. Ni siquiera me acuerdo si pasé el examen, yo creo que no. ¿Qué te gusta hacer videos en YouTube o tu mayor logro? Mi mayor logro son estas dos chiquitas de aquí atrás, de canales diferentes. Mucho trabajo ahí por detrás. ¿Y qué me gusta hacer videos en YouTube? Me gusta mucho hacer una súper mamón así de que con estas tres sencillas aplicaciones. Puede ser, no, pero ser tu propio jefe la verdad creo que es algo muy padre porque te puedes dar vacaciones cuando tú quieres. También te exiges lo que tú aguantas, ¿no? Y en cuanto a YouTube siento que me da como, ¿cómo lo digo? Sin sonar como un mamón erudito. Me da mucha libertad creativa. O sea, si yo quiero hacer algo de cierta manera lo puedo hacer. Puedo darle el ángulo que yo quiera como mi cerebro dé lugar a pensarlo, ¿no? O sea, como algo se me ocurra yo lo puedo hacer a mi manera. Y eso siento que es algo muy padre. Que hace cada canal de YouTube único. ¿Has pensado dejar el canal para dedicarte a otra cosa? Sí, de hecho he estado pensando en abrir mi OnlyFans. Así que gracias por apoyarme en esta travesía enseñando mis patas. ¡Ay, qué rico! Espero me pongas en el video. Ya te puse, ahora párame 100 pesos. ¿En qué programa edita? Saludos desde México. ¡Ay, saludos! Yo editaba en Premiere Pro, pero ahorita afortunadamente ya tengo un muy buen equipo de editores. Tengo editores que me ayudan en varios canales. Así que un saludo a los editores que son, la verdad, unos magos que hacen gran parte de los videos. Muy, muy padre. Así que un saludo a todos los editores del planeta que se la rifan. Héroes Anónimos son la columna vertebral de YouTube. No sé por qué estoy llorando. ¿Por qué el nombre de Romax en tu canal? Ahí te va. Esto es algo muy secreto, ¿ok? Es por mi nombre. R.O. De Romax. Pues porque, Ro. Y mi apellido empieza con Ma. Entonces, pues, Ro-Ma. Y pues ni modo que me llamara Roma porque es una ciudad de Italia y eso simplemente, pues, qué pendejo llamarte así, ¿no? Así que le puse una X porque, pues, la X suena cool. Romax. No sé, ¿querías una historia más profunda? No la hay. No la hay, hermano. ¿Alguna vez has querido dejar YouTube por falta de motivación o porque no te sentías con ganas? No. O sea, nunca he querido dejar YouTube, pero a veces no por falta de motivación, sino por falta de tiempo. Cuando todavía estaba en la carrera, sí pensaba en tomarme chance un break de YouTube, ¿no? De un mes, dos meses. Pero, pues, no sé. La verdad, logró organizarme para no volverme loco y tratar de sacar videos a tiempo. Pero, sí tengo que reconocer que muchos YouTubers no nos tomamos vacaciones cuando deberíamos. Porque por muy chillón que suene, o sea, sí es de los mejores trabajos del mundo, si es lo que te gusta. Pero es un trabajo que es muy... ¿Cómo lo pongo? O sea, el chile te cansa. Mentalmente es muy pesado, pero estás pensando ideas, estás grabando, estás... Que está animado. Entonces, creo que es sano tomarse vacaciones. No vendrían mal unas vacaciones ahí de unas semanitas. Top 3, culos de Fortnite. Chulí, chulí, chulí. Gracias. ¿Puedo ser el último? Sí. Aparte, ¿por qué te apellidas Melo? Dime que tu segundo apellido es Tocas. Por favor, Diego, ¿me lo tocas? Güey, sería el mejor nombre de la historia. Eso es todo, hermanos. Espero hayas conocido un poco más de mí, de cosas que literalmente tú me preguntaste. Nos vemos.